Cada vez que yo te miro y mi mente pide olvido Voy dejando en el pasado ese miedo de perderte Ya no sé cómo evitar estas ganas de quererte Yo te voy a conquistar, la esperanza vivirá Con mi canción espero que comprendas corazón Que un poco de tu amor me haría mejor Y que en tu amor quisiera naufragar Y sin timón Perderme sin perderme en el caudal Que habita entre tus venas como un mar Permíteme cuidar tu corazón Ya pasaron muchos meses Desde que quería decirte Y cantarte esta canción Y supieras lo que siento Ya no sé cómo evitar Esta amarga soledad Pues fallaba en el intento De querer irte a buscar Con mi canción Espero que comprendas corazón Que un poco de tu amor me haría mejor Y que en tu amor quisiera naufragar Y sin timón Perderme sin perderme en el caudal Que habita entre tus venas como un mar Permíteme cuidar tu corazón Permíteme cuidar tu corazón